Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Mensaje Directo. O sea, muy bienvenidos y bienvenidas a este miércoles 4 de mayo. Y todos los miércoles vamos a tener la temática de los concejales de las diferentes comunas de la región del Bio Bio. Hoy nos acompaña la concejala de Talcahuano, Valeria Vargas. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación al programa. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación a nuestro programa Mensaje Directo, donde vamos a tratar los principales temas, ¿cierto? ¿Qué están trabajando los concejales? ¿Cuáles son sus perfiles? Y también, ¿cuáles son sus proyecciones para este nuevo año que hartos cambios políticos han tenido? Valeria, preguntarte, consultarte, ¿cómo llegaste a ser concejala? ¿Qué te motivó? Cuéntanos los detalles, ¿cierto? De esta nueva carrera política. Claro, efectivamente soy parte de la nueva política de estas últimas elecciones. La verdad llego a esta instancia motivada por el activismo ambiental que estaba realizando tanto en mi comuna y a nivel regional con la protección de ciertos espacios naturales que con las organizaciones sociales ambientales buscamos proteger. Y donde se abre la discusión efectivamente cómo podemos lograr que efectivamente estos espacios sean preservados, sean cuidados desde la misma institucionalidad. Es ahí como surge la propuesta efectivamente de ser en este caso concejala por mi comuna para proteger específicamente los humedales, las vertientes y también en su momento la problemática que existía en Talcahuano, donde se quería instalar un proyecto salmonero. Así que se abre esta opción y yo sin ser de la política ni ninguna cercanía, en este caso yo soy trabajadora social y realizaba un trabajo ejecutando las políticas públicas y desde esta parte ayudando a la ciudadanía. Ahí está, ¿cierto? La experiencia de Valera Vargas, concejala, ¿cierto? Las problemáticas que ocurren en Talcahuano también son transversales, ¿cierto? A otras comunas, sobre todo también en situaciones de humedales, de medioambiental que muy la palestra han estado. Y en este momento le vamos a dar la bienvenida al concejal de Concepción, Daniel Pacheco. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muy buenas noches. Un gusto saludar a todos acá en el programa. Así que agradecido también de la invitación y, claro, aquí estamos para poder comentar un poquito la experiencia. No obrió. Así es, Daniel. Le consultamos a Valeria sobre cómo ha sido su trabajo de experiencia de concejala en tu parte. ¿Cómo ha sido también esta experiencia de concejal, ¿cierto? Acá en la Comunidad de Concepción. Bueno, vengo trabajando, conociendo un poco el trabajo de concejal en el segundo periodo de Héctor Muñoz, quien fue el actual Sánchez de Salud, después con Janine Contreras, quien fue Cores. Llevamos una línea de trabajo y ahora en mi primera candidatura pude, gracias a Dios, salir electo. Ahora, creo que una buena experiencia. Hay una renovación del Consejo Municipal, donde se pueden expresar diferentes ideas, diferentes problemáticas y visualizar diferentes mundos. Yo pertenezco al mundo cristiano, en el cual también es bueno tener una representación también y trabajar ya un rol fuerte social para, obviamente, representar a la ciudadanía. Pero ha sido un buen tiempo aprendiendo también y ciertamente dando a conocer y visibilizando la realidad del mundo social y cristiano. Ahí está la realidad, ¿cierto? Del concejal Daniel Pacheco con respecto a su trabajo acá en el municipio de Concepción. Valeria, consultarte en qué está en estos momentos el Consejo en Talcahuano, en qué están trabajando. Mira, la verdad, hemos pasado por diferentes temáticas y en este caso puntual, este último tiempo, se ha levantado la discusión desde los concejales hacia la transparencia, hacia la búsqueda de la transparencia debido a los diferentes acontecimientos y noticias que se han levantado específicamente en nuestra comuna respecto a estos dos desfalcos millonarios, tanto de la DAS y del DAE, de los servicios incorporados que son de la gestión municipal. Y de los ocho, siete concejales en el consejo anterior, del día miércoles de la semana pasada, firmamos en este caso un oficio con la solicitud de una auditoría externa para especificar y para transparentar en verdad en qué están los recursos financieros de la administración. El día de hoy, miércoles, en el consejo municipal, se discutieron los montos de esta auditoría. Hay que considerar que específicamente el municipio ha planteado en varias ocasiones que no tenemos los recursos financieros, por lo tanto, se están haciendo unas modificaciones presupuestarias para explicar desde dónde se van a extraer los recursos para llevar a cabo esta auditoría. También, cuáles van a ser los periodos de evaluación. En este caso, se levanta la propuesta del 2017 al 2022, pero específicamente los concejales queremos que incluyan este caso tal vez un poco más del periodo tal vez anterior, considerando que nosotros tenemos el actual alcalde que se repite dos periodos, pero anteriormente también tuvimos otro alcalde. Por lo tanto, ellos señalan de que este, por así decirlo, lo que requiere la auditoría se rastrearía mucho más allá del tiempo de lo que se estuviese solicitando. Así que en este momento, puntualmente, está en discusión esta propuesta y esta solicitud que hemos levantado los concejales por transparencia en el municipio, básicamente. Un importante trabajo, entonces, en el ámbito de la transparencia e intenso también hay un trabajo de los concejales por también llevar respuesta a la ciudadanía en mayor transparencia de los trabajos que se están realizando. Daniel, consultarte de igual manera, ¿en qué está trabajando el consejo acá en Concepción? Bueno, este consejo municipal es bien diverso, la verdad. Han habido ciertos diferentes tipos de acusaciones, todo, pero por lo menos mi política de trabajo es poder llegar al diálogo, es poder conversar, es poder, obviamente, representar la idea de la ciudadanía. De repente, no una idea populista, pero sí la realidad que la gente está viviendo. Y bueno, lo último grande que pudimos aprobar como consejo municipal, en el cual todos estuvieron de acuerdo, fue la inyección de cerca de 800 millones de pesos para el SIEM de Lorenzo Arena. Yo creo que ese es el interés, obviamente, creo que personal y también espero que todo el consejo, poder traer soluciones a las necesidades reales de la ciudadanía. Entonces, estamos siempre, obviamente, fiscalizando, tratar de que todas las cosas se hagan de la forma correcta, de la forma más transparente, pero también no siendo un tropiezo, independiente yo sea de la línea o no política del alcalde, creo que el diálogo, creo que la transversalidad ayuda mucho a poder lograr un avance en la comuna. Creo que Concepción tiene mucho que aportar para la región y creo que este consejo, por lo menos esta concejalía, en lo personal, quiero ser un aporte para, obviamente, lograr un avance, obviamente, como ciudad como Polita, donde llegan diferentes comunas, y también para los que vivimos ahí, aquí en Concepción. Así que, por lo menos estamos trabajando en pos del mejoramiento de la salud, del mejoramiento de lo que es la seguridad, el asodio ornato también, donde hace poco logré oficiar a la SREM Salud, también al mismo municipio, para que, obviamente, estas problemáticas que se han ido visibilizando puedan tener mayor solución. Ahí está, el trabajo, cierto, del consejo en Concepción. Y también, muy diferente es el trabajo que realizan los consejeros, concejales y concejalas, es distinta a las problemáticas que presenta la ciudadanía, por ejemplo, en Talcahuano, hay problemas de seguridad social, hay problemas con los terrenos de vivienda, y también, últimamente, supimos que, al fin, Caleta Tumbe va a tener un sistema alcantarillado, bien digo. Valeria, ¿cuáles son las problemáticas que tú ves que la ciudadanía en la ciudad-puerto enfrenta en estos momentos? Mira, yo creo que el sentir general de la comuna es que se siente un poquito votado, por así decirlo, de parte de esta administración municipal. Algunas de las problemáticas que se repiten igual con la comuna, yo creo, y a nivel país, es un tema respecto a lo que tiene que ver con los residuos y con los desechos, en este caso domiciliario, y hacia dónde va a estar enfocadas las políticas y el trabajo, a lo que tiene que ver con el reciclaje y con el cuidado del medio ambiente de manera general y transversal. Talcahuano, en ese sentido, ha tenido, por así decirlo, un trabajo bastante lento en materia ambiental, que no deja de preocuparme porque específicamente tanto mi candidatura y mi línea de Trabasco busca en este caso que sea una ciudad más limpia, pero que esto además vaya vinculado de una ciudad específicamente turística. Talcahuano tiene muchos atractivos turísticos y esto no se ha podido potenciar, no se ha podido levantar y no se ha podido trabajar. Entonces creo que en esa materia todos deberíamos estar bajo esta misma discusión. respecto a lo que tú planteabas, yo solicité que específicamente tanto la administración municipal como los concejales nos sentáramos a trabajar y a discutir frente a lo que hoy en día nos tiene como la comuna de la región con más campamentos, en este caso, y con más tomas de terreno. Talcahuano se convierte en el estudio de Techo para Chile, de la fundación, del 2020 al 2021 con 25 campamentos y con 934 casi mil niños que este invierno específicamente van a pasarlo en una toma. Y las soluciones habitacionales no están, no van a llegar para este invierno y creo que los esfuerzos también se tienen que centrar en esa materia, específicamente cómo vamos a ayudar en este gran problemática, porque la comuna, por ejemplo, Talcahuano, se está levantando muchos proyectos inmobiliarios, pero que no apuntan a las viviendas sociales y a la necesidad de este tipo de personas que lo requiere y que lo ha demandado por años. Entonces yo creo que los actores se tienen que sentar en este caso, tiene que abrirse el diálogo tanto con la administración, pero también el diálogo con las seremías y con el actual gobierno de dónde y cómo vamos a resolver esta problemática. Claro, son varios puntos, varios matices que traen problemas en la sociedad, por lo menos lo que está ocurriendo en Talcahuano. Daniel, también consultarte por las problemáticas que existen acá en Concepción. Bien sabemos los problemas de seguridad en el centro de Concepción y también, al parecer, tal como ocurre en Talcahuano, situaciones de inmobiliarias que intentan instalarse en territorios de biodiversidad y también protegidos como humedales urbanos, Daniel. Sí, yo creo que una de las mayores problemáticas ahora en este tiempo que visualizamos en la ciudadanía, en la calle, es el tema de lo que es la seguridad, la inseguridad, la sensación de inseguridad que se vivió tanto en el centro de Concepción, lamentablemente con diferentes carpas o tomas de lugares públicos, en el centro, cerca del estadio, en diferentes puntos de Concepción. Esto está generando una problemática tanto sanitaria, una problemática de inseguridad, donde yo la última vez conversé con carabineros y me decían que antiguamente era la persona que estaba en la calle, en que pedía plata, pero ahora ya un tema de delincuencia, un tema de drogadicción, donde realmente se están viviendo, lamentablemente se están viviendo diferentes tipos de delitos producto de estas problemáticas, en el cual también yo soy parte del Consejo de Seguridad Comunal y donde realmente necesitamos medida, mayor implementación, cambios incluso en la implementación de las leyes de parte de los ministerios, de parte de la delegación presidencial, para obviamente que esto vaya mermando. Creo que se debe ayudar a la ciudadanía, se debe ayudar a la gente, a los necesitados, pero de la forma correcta. Y además, obviamente, sí, el tema de los humedales, también el tema de que Concepción, lamentablemente, se ha transformado constantemente en un foco de pequeños microvasurales, no solamente en el centro, sino que en las periferias, en los sectores, en las poblaciones, donde hemos oficiado mucho, no solo yo, sino con varios concejales, a que puedan tanto tener más bateas para obviamente la reclusión de estos microvasurales, pero también se pueda atacar el tema cultural, porque también influye un punto que es fundamental, que es lo cultural de las personas, donde puedan tomar conciencia de que cuidar nuestro medio ambiente va a traer ayuda a nuestra salud mental, a nuestro ambiente, vamos a cuidar los humedales. Yo creo que no es solamente enfocarse a los humedales, sino que es un completo trabajo que se debe realizar para obviamente tener una mejor calidad ambiental y calidad de vida en relación a esta materia. Claro, todos estos espacios biodiversos, la ciudadanía se ha encargado de establecer las denuncias correspondientes y también los temas de seguridad que lamentablemente están ocurriendo en el centro de Concepción y también en Talcahuano. A la vuelta de la siguiente pausa, vamos a conocer cuál es el rol, la importancia de los consejeros, los concejales, con respecto al trabajo en cada comuna. Ya volvemos. Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre por las pantallas de TVU. El futuro de la especie humana a largo plazo está en el espacio. O sea, ojo, que es importante, tal como acabamos de ver, hay que cuidar nuestro planeta ahora, eso es urgente. Pero en el muy largo plazo, el futuro está en el espacio. Las barreras quizás pueden estar arriba o no. Lo cierto es que independiente de que la barrera esté arriba, uno tiene que parar, mirar y escuchar. Hay un paso peatonal, un paso de vehículo. Conversamos con las personas, con los peatones, conversamos con los automovilistas, conversamos con la autoridad, con FESUR, para ver de quién principalmente es la responsabilidad frente a esto. Y todos llegan a la conclusión que depende de nosotros, netamente. El tema es cómo se distribuye esa precipitación durante la noche, porque cuando hablamos de 34 milímetros, la mayor parte de esa precipitación la tuvimos entre horas aproximadamente. Sí. Desde las 4 de la mañana hasta las 7 aproximadamente. Entonces es una cantidad muy, muy grande de lluvia. Pensemos que un milímetro aproximadamente, un litro de agua caída en un metro cuadrado. Entonces cuando hablamos de 30 milímetros, son aproximadamente 30 milímetros por metro cuadrado. Nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. Conversamos en la primera parte de Mensaje Directo, el trabajo en terreno y también en los municipios de los concejales de Talcahuano y también de Concepción. Pero ahora queremos conocer, Valeria, la importancia de tu rol como concejala y también lo que esperas de tu trabajo durante este año. Mira, los concejales, por lo menos en Talcahuano, desconozco la realidad de mis compañeros de Concepción, pero creo que el rol que más se destaca y el que todos efectivamente deberían cumplir o deberían haber cumplido incluso en los periodos anteriores, es el rol de fiscalizadores. Nos encontramos hoy en día con graves problemáticas, por ejemplo, al interior de los establecimientos educacionales, donde hay graves problemas de infraestructura y que esto se debió prever específicamente con planes de mantención, con planes de infraestructura y también con el mismo rol fiscalizador que se debía dar y que se debió dar de los concejales respecto a estos desfalcos que se hicieron y que hoy en día han perjudicado de manera increíble tanto a la salud y a los centros asistenciales de la comuna. Entonces yo destaco que específicamente el más importante desde lo que yo puedo llevar a cabo y ver específicamente es la importancia de que los concejales tengan, por así decirlo, los ojos puestos, vistos en todas las materias, en todas las discusiones, en todas las modificaciones presupuestarias que se hagan, desde dónde vienen los dineros, hacia dónde van los dineros, cuáles son las categorías de priorización, por qué este sector primero, si tal vez está mucho mejor que este otro. Y yo creo que ahí debe centrarse un poco la discusión y el fuerte de lo que hoy en día por lo menos estamos realizando en Talcahuano. Respecto a lo que yo espero desde mi trabajo es seguir potenciando específicamente la educación ambiental del hoy y las vecinas, la importancia de los ecosistemas que tenemos en Talcahuano y el hecho y toda la importancia recae en por qué debemos protegerlos, por qué están ahí y cuál es el rol que cumplen en el ecosistema. Y también hacer mucho hincapié en que yo creo que con la educación ambiental podemos hacer un fuerte trabajo en el cómo manejamos los residuos, en el cómo manejamos nuestros desechos y también ahí va ligado un poco a los altos valores que nosotros pagamos en los vertederos. Y cómo también esta reducción podría tener un impacto en esto, un impacto en el medio ambiente de la mano. Espero seguir potenciando todo lo que tiene que ver con materia ambiental, pero también hacer hincapié de que si bien he potenciado esto, yo tengo un trabajo tal vez no tan visible, pero con lo que tiene que ver con las mujeres. Estuve específicamente, por ejemplo, durante el mes de marzo, donde se da esta ola donde muchas se atreven a denunciar y estuve apoyando a mujeres víctimas desde diferentes ámbitos, tanto de acoso laboral, incluso violaciones que también estuvieron vinculadas también al mismo trabajo municipal. Y ese es un trabajo que si bien muchas veces no se dice, es un trabajo que yo he realizado siempre como trabajadora social, que espero no salirme tampoco de eso y seguir potenciándolo incluso a través del silencio, pero que es una ruta y una guía que yo también tengo dentro de mi trabajo. Daniel, consultarte a ti también sobre qué importancia le das al rol del concejal. Bueno, como también mencionaba Valeria, yo creo que el principal rol en el cual también estamos enfocados es el rol fiscalizador. En nuestra comuna, donde los recursos municipales, donde los diferentes proyectos, donde los diferentes programas también de intervención municipal puedan llegar a toda la ciudadanía, que se puedan desarrollar de la forma más correcta, transparente posible. Y donde también creo que la importancia de los concejales creo que es lo más cercano que la ciudadanía tiene frente a los problemas diarios y más aterrizados posible. Yo creo que la ciudadanía confía mucho o trata de llegar a las concejalías para poder presentarles diferentes problemáticas personales, familiares, económicas, sociales, donde nosotros también podamos representar esa idea. Yo creo que, y espero que el alcalde también siempre pueda estar escuchando, pueda tener la buena disposición como hasta el día de hoy lo ha tenido, de poder traer solución a las problemáticas que nosotros como concejales le vamos manifestando, ya que creo yo que la política debe realizarse en cambio, no a la politiquería, no también el tema de que la gente pueda, en nosotros principalmente, poder encontrar un refugio, poder encontrar una solución, una ayuda directa también hacia ello. Así que desde el rol fiscalizador hacia los recursos municipales, hacia los programas, pero que también poder tener una cercanía, un trabajo en terreno, un trabajo aterrizado, en el cual para mí, y con alta altura de mira lo digo, no es algo nuevo poder desarrollar un trabajo en terreno, ya que nuestra visión cristiana, mi visión cristiana por lo menos, me ha ido desarrollando a lo largo de muchos años, trabajo de cercanía, en hogares, con drogadicción, con familias disfuncionales, con personas de escasos recursos, con diferentes problemáticas que nosotros vemos en el día a día. Así que, por lo menos, nos vamos a enfocar fuerte en un trabajo territorial, no solamente centralizado en lo que es el centro, sino que también un trabajo en las periferias, en las poblaciones, en los barrios, y también, obviamente, un trabajo férreo en el buen cumplimiento del rol municipal y de los programas municipales y de los recursos municipales para, obviamente, tener un municipio que realmente supla y venga a ayudar a nuestra comunidad, en este caso, a los vecinos de Concepción. Claro, ambos coinciden en un rol fiscalizador, esa importancia se les da y es claro, la evidencia del trabajo en terreno con distintos actores de la sociedad, pero consultarles que una vez realizada esta fiscalización, Valeria, ¿es tomada en cuenta la opinión de los concejales? Sí, efectivamente, yo creo que la única manera de avanzar es recogiendo, en este caso, las demandas y las denuncias de los vecinos y vecinas, ver en terreno específicamente si eso es lo que se está dando y posteriormente pedir respuesta a la administración municipal y en base mucho a ese trabajo también se pueden apurarse a estos procesos porque específicamente o no se sabía o no se denunció en un momento o tal vez esta denuncia llega de tres o de cuatro concejales, por lo tanto, al ponerlo en tabla, al ponerlo, al darle una priorización, por ejemplo, sí se obtienen respuestas municipales y yo creo que la mayoría de los problemas de Talcahuano se han llevado a discusión por lo mismo, o sea, la mayoría de los concejales está en terreno, cada uno con su fortaleza y con sus debilidades está recogiendo desde la ciudadanía todas las problemáticas respecto a temas viales, educacionales, de los centros asistenciales en este caso y efectivamente sí hemos tenido respuestas de la administración y básicamente cuando no la tenemos también tenemos la opción de apelar a las otras instancias como contraloría, como control en el mismo municipio y está para que se cumpla, o sea, los canales están y por lo menos desde lo que yo he visto en el trabajo de Talcahuano se están ocupando y hay un trabajo específicamente respecto a esto. Claro, muy bien apuntan muchas veces las denuncias que recogen los concejales y las concejalas son realizadas, llevadas a un desarrollo y ya lo veíamos hace un tiempo acá en Concepción cuando un concejal denunció, ¿cierto?, plaga de ratones y luego se establece, ¿cierto?, una estrategia de sanitización en el centro de Concepción. Daniel, ¿es tomado en cuenta la opinión de los concejales y concejalas acá en Concepción? Bueno, en mi experiencia sí, yo he realizado dos denuncias de forma pública, la primera no es solamente al municipio sino que cuando se sacó un reportaje donde un concejal estaba dando credenciales para el comercio no establecido, yo inmediatamente en el Consejo Municipal Arcelo Abogui solicité una investigación o un sumario administrativo donde este se está llevando a cabo ante la Fiscalía donde también el municipio hizo una una investigación interna donde diferentes funcionarios incluso yo mismo tuvimos que que declarar y creo que esa denuncia que yo realicé ante una irregularidad porque la ciudadanía está cansada y la irregularidad al final podemos decir que somos del pueblo hablar muchas cosas pero la gente está cansada de que sea quien venga de toda la irregularidad y por eso también denuncié y claro fue efectivo también lo último que realicé como usted lo mencionaba fue una denuncia un oficio a la Sareme Salud y también al municipio de Concepción para que tomara medidas con respecto a la plaga de ratones que había en el centro de Concepción independiente de que yo me lleve bien o no creo que cuando la organización es cuando las organizaciones competentes deben realizar y no están haciendo nada obviamente hay que hay que hay que fiscalizar y en el caso personal obviamente ha sido efectivo se ha llevado a cabo y agradezco también el interés de poder escuchar y de realmente tomar tomar la aposta y realmente actuar en relación a las problemáticas así que yo creo por lo menos en este tiempo en el periodo corto que llevo de concejal se ha escuchado la denuncia las fiscalizaciones que por lo menos yo he hecho y no tan solo a mí sino que me consta que a varios concejales también se ha tomado en cuenta su rol y espero que esto siga así ahí estaban las palabras del concejal Daniel Pacheco de Concepción y la concejala Valeria Vargas de la comuna de Talcahuano les agradecemos por participar de nuestro programa mensaje directo este programa lo puede encontrar también en tbu.cl y en nuestras diferentes plataformas que tengan muy buenas noches a ustedes también ya nos encontraremos en una nueva oportunidad sigan en la programación de TVU buenas noches y en las que nos vemos